Libros, imagínense ahora la falta que hace, está el tema del asilo, si se leyera más, vamos a recomendar unos libros, ¿cómo se llama este libro? Se llama El hombre que amaba demasiado a los perros. Ah, miren, aquí está, El hombre que amaba a los perros, Leonardo Padura. Este es un libro que lo recomiendo, extraordinario, de Paduro, es un escritor cubano, es una novela, es una historia novelada del asilo a Trotsky, es espléndido como escritor y es una de las novelas más importantes, que se disfruta, son como ochocientas o mil hojas, pero es un gran libro, es como un Quijote de nuestro tiempo. Si los conservadores cedieran el tiempo de leer, estarían pensando de otra manera o cuando menos no tan descriciados. Esto otro de Viva Voz es de don Gilberto Bosque. Sí, que salvó la vida de judíos, de españoles, de todas las nacionalidades, también lo recomendamos. Ahora le acabo de decir a Jesús que lo que pusiera esto, son muy buenos para buscarlo en poco tiempo. Y mire la otra, la historia que viví de Gonzalo Martínez Corbalá, que era embajador de México en Chile cuando el golpe de Pinochet. Entonces, el buen fin es para poder comprar varias cosas, o sea, todo que se pueda adquirir, comprar. Pero bueno, yo recomiendo eso, libros.